En múltiples ocasiones he comentado que fue el libro de Robert Kiyosaki llamado Padre Rico, Padre Pobre Este fue el libro que verdaderamente cambió mi vida Y no es porque sea un libro donde encontrarás cosas completamente innovadoras O cosas que no podrías encontrar en algún otro sitio La verdadera magia de leer Padre Rico, Padre Pobre consiste en la sencillez del lenguaje Verdaderamente Robert Kiyosaki logra transmitir el verdadero significado de la libertad financiera Logra transmitir, logra educar, logra expresar términos que tienen que ver con las finanzas personales Con las deudas, con el ahorro, con las inversiones y con el emprendimiento Toma estos conceptos y los pone al alcance de cualquier ser humano Independientemente de su origen social, independientemente de sus circunstancias actuales Independientemente de su nivel de educación Esa es la verdadera magia de Padre Rico, Padre Pobre Nos permite comprender algo que de otra forma sería más complicado de comprender Nos permite comprender qué es lo que nos mantiene atorados en la vida Nos permite comprender claramente por qué no ganamos más dinero Nos permite comprender claramente por qué no somos más productivos Nos permite comprender claramente por qué pareciera que vamos dando tumbos por la vida Y dándonos golpes contra una pared El libro Padre Rico, Padre Pobre me lo leí por primera vez cuando tenía 22 años Muchas de las cosas que allí se explican las entendí con ese libro por primera vez Aunque no era el primer libro de finanzas personales que leía Pero sí era la primera vez que comprendía Comprendí por primera vez aquellos conceptos Cuya apuesta en práctica me llevaron a lograr mi propia libertad financiera Me llevaron a encontrar mi verdadera pasión Me llevaron a encontrar mi vocación Me hicieron comprender lo importante que era monetizar mi talento Me hicieron comprender lo importante que era la autoeducación Y buscar nuestro propio camino y la importancia de los mentores A continuación te ofreceré un resumen con los principios básicos del libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki Sin dejar en claro que la verdadera intención es de que te leas el libro Es de que te lo leas, lo releas, lo vuelvas a revisar y tomes anotaciones Yo ya he logrado mi propia libertad financiera He vivido un proceso He pasado por muchas circunstancias para llegar a un determinado resultado Pero a pesar de mi posición económica actual en la cual vivo de mis inversiones Vivo de mis negocios y vivo de mi pasión A pesar de que esa es mi realidad ahora mismo Estoy completamente seguro de que si me vuelvo a leer Padre Rico, Padre Pobre Seguramente volvería a encontrar pepitas de oro Seguramente me encontraría con detalles que he pasado por alto Seguramente me encontraría con conceptos y con un tipo de aprendizaje Que me permitiría lograr un mayor apalancamiento con mi mente Logrado a través de la experiencia de otros, de los resultados y de los errores de otros Y por lo tanto podría tomar una mayor velocidad hacia los resultados que ahora mismo estoy persiguiendo El objetivo de este video es que te leas Padre Rico, Padre Pobre Podría pasar que su lectura termine por cambiarte la vida porque te podría cambiar la mente Cambiando tu mente cambias tus objetivos Cambiando tus objetivos y cambiando tus hábitos puedes cambiar el tipo de acciones Que ejecutarás día a día hasta lograr estos nuevos y más interesantes objetivos Entonces permíteme introducirte en estas poderosas ideas financieras Que pueden cambiar por completo tu comprensión del dinero Así que comenzamos Primer concepto Los ricos no intercambian tiempo por dinero Los ricos compran activos que generan dinero para ellos En esencia lo que nos está queriendo decir Robert Kiyosaki A través de este primer principio es que los pobres en esencia Cambiamos nuestro tiempo de vida por dinero a través de un empleo Y por esto el empleo es considerado un sistema de esclavitud moderno Por el contrario los ricos se dedican a construir activos que generan dinero por ellos Es decir los ricos no generan dinero a través de su propio esfuerzo Sino que lo generan a través de la construcción de activos Y serán estos activos los que terminen por generar la riqueza El tiempo que los ricos no utilizan Intercambiándolo por dinero Lo utilizan desarrollando su pasión Desarrollando sus negocios Desarrollando su visión Sus ideas Y lo más importante de todo esto El tiempo que ellos no intercambian por dinero Lo pueden utilizar para pasar tiempo de calidad con sus familias Para dedicar tiempo a lo que aman Para dedicar tiempo a lo que les gusta hacer Segundo principio Los ricos compran activos Que pueden ser activos financieros como las acciones, los bonos Activos inmobiliarios como los bienes raíces O negocios propios Los ricos compran activos Mientras que los pobres y la clase media Compran pasivos Pensando equivocadamente que son activos Los pasivos a los que se refiere Robert Kiyosaki Son por ejemplo La casa en la que vives El auto que conduces Otras posesiones materiales Como la ropa por ejemplo En esencia lo que hacen los ricos Es dedicarse a coleccionar activos Activos que ellos comprenden y entienden Que generan flujo de efectivo Es decir que les pueden generar riqueza Por el contrario En el caso de los pobres Compran baratijas Y generalmente las compran Porque están a descuento O porque están en promoción Y le decimos baratijas Porque generalmente compran Incluso cosas que no necesitan En el caso de la clase media Lo que intenta es Mantener el estatus Mantener las apariencias Y estas apariencias Y este aparente mejor estatus La mantienen a través De un mayor nivel de endeudamiento Ellos se endeudan En cosas que no les generan riqueza Sino que toman la deuda Para comprar cosas Que les generan gastos Y que les generan costos Entonces la clase media Comete dos pecados capitales En términos de poder lograr Una verdadera libertad financiera Se endeudan Y por supuesto El endeudamiento Trae consigo El pago de intereses Y además Esta deuda La contraen Para comprar Lo que ellos creen Que son activos Pero que en realidad No son activos Sino pasivos Y al ser pasivos En lugar de generarles riqueza Les quitan dinero De los bolsillos La principal diferencia Entre un activo Y un pasivo Es que los activos Meten dinero En tus bolsillos Los pasivos Por el contrario Como la casa En la que vives El auto Que conduces O la ropa Que te compras El televisor Los aparatos Electrónicos O los electrodomésticos De la casa Esas cosas Que en apariencia Son activos Son pasivos En lugar de meter Dinero en tus bolsillos Sacan dinero De tus bolsillos Por lo tanto La clase media Toma deudas Que retira dinero De sus bolsillos Para comprar cosas Que también retira Dinero de sus bolsillos Y por lo tanto Ven dinamitada Su propia capacidad De generar riqueza El tercer principio Es el siguiente Los ricos Se centran En activos Que generan ingresos Mientras que La mayoría De la gente Se concentra En su cuenta De pérdidas Y ganancias ¿Qué quiere decir Kiyosaki Con este principio? Que los ricos Se concentran En la construcción De activos Que generan ingresos Los pobres Y la clase media Por el contrario Se dedican A contar Las moneditas De lo que se gastan Y a contar Las moneditas De lo que ingresan Para en el fondo Sencillamente Concentrar su pensamiento En términos De ajustarse El cinturón Lo que en esencia Quiere decir Es que Los pobres Y la clase media Bajan sus sueños Al nivel De sus ingresos En cambio Los ricos Los emprendedores Y las personas Con mentalidad Empresarial Suben sus ingresos Hasta el nivel De sus sueños El cuarto principio Es este Y me parece brutal Los ricos Se centran Siempre En aumentar Su coeficiente Financiero Entender Entender Cómo funcionan Los mercados Financieros Entender Cómo funciona La bolsa De valores Entender Cómo funcionan Los negocios Y cómo Los afectan Las emociones Y la psicología En la gestión Del dinero Y las bondades De la capitalización Compuesta O del interés Compuesto Estos son principios Claves Para la construcción De riqueza Aumentar Nuestro coeficiente Financiero Aumentar Nuestro nivel De comprensión Acerca de cómo Funciona El dinero Acerca de cómo Funcionan Los mercados Acerca de cómo Funciona La economía Acerca de cómo Se construyen Activos Y en el camino Comprender cómo El control emocional Juega un papel Trascendental En la construcción De negocios En las inversiones Y en la gestión Del dinero Para las personas Con mentalidad De riqueza Es básico Comprender la importancia Del interés Compuesto Y ponerla A su favor El quinto principio Es este Los ricos Se obsesionan Con inventar Dinero Crean empresas Crean productos Servicios Buscan nuevas Formas de vender Buscan nuevas Formas de poner Su talento Al servicio De los demás Buscan alternativas Para resolver problemas Creando de esta forma Nuevas fuentes De ingresos Para las personas Ricas Es clave La creación De múltiples Fuentes De ingresos La creación De múltiples Fuentes De ingresos Parte De la construcción De negocios Parte De saber Invertir Parte De saber Gestionar El dinero Parte De aprender A vender Porque entienden Y comprenden Que emprender Es vender Y que la clave De la riqueza Es vender Vender productos Vender servicios Vender tu pasión Vender aquello Que sabes hacer Vender tu conocimiento El sexto principio Es este Y es uno de los Más importantes Los ricos Trabajan Para aprender Y no por seguridad Laboral Es común Entre los ricos Tener un apetito Voraz Por aprender Una ansia ilimitada De conocimiento Que quiere decir esto En términos prácticos Una persona Con mentalidad De riqueza Con tal de aprender Incluso Estaría dispuesta A trabajar gratis Pero no a trabajar gratis Con cualquier persona A trabajar gratis Con alguien Que tiene el conocimiento Que tiene la experiencia Que ha recorrido El camino Que el quiere recorrer Que tiene los resultados Que el quiere tener Una persona Con mentalidad De riqueza Con tal de aprender Con tal de absorber Toda esta información Con tal de estar cerca De una persona exitosa Es capaz incluso De trabajar gratis Las personas Pobres Por el contrario Están dispuestos A trabajar Con cualquiera Incluso sabiendo Que no van a aprender Absolutamente nada Por lo menos Nada importante Que les permita Llegar al siguiente Nivel en sus vidas El séptimo principio Y último Es el siguiente Los ricos evitan Los mayores obstáculos De la riqueza Pereza Cinismo Hipocresía Miedo Malos hábitos Y rodearse De perdedores Cuya mayor motivación Es quejarse Los ricos Entienden Y comprenden Que los resultados Dependen De sus hábitos Y que los hábitos Son la letra pequeña Los hábitos Son aquellas cosas Que hacemos De manera consciente O de manera inconsciente Que nos afectan Para bien y para mal En la consecución De los resultados Nuestras circunstancias Actuales Son producto De nuestros hábitos Hábitos Que bien Podrían ser Tóxicos O hábitos Que bien Podrían ser Constructivos Expansivos De multiplicación Hábitos Que suman Todos los días Los ricos Tienen muy claro Que no pueden estar cerca De personas Tóxicas De personas Que se quejan Continuamente O de personas Que están irradiando Veneno Todo el tiempo Ellos entienden Y comprenden Que es muy fácil Intoxicarse Que es muy fácil Envenenarse Con el pensamiento Equivocado Que es muy fácil Asimilar Los hábitos Equivocados En ese sentido Es clave Lo que dijimos En el sexto punto Nos tenemos Que conseguir Un mentor Y la única manera De aprender De ese mentor De una forma En la que nos pueda Cambiar la vida Es estando Cerca de él Solamente Podremos estar Cerca de un mentor Es decir De una persona Éxitosa Que tiene lo que Nosotros queremos Tener Solo existen Dos formas Para estar cerca De los mentores La primera De ellas Es pagándoles La segunda De ellas Es trabajando Para ellos Gratis Y digo Pagándoles A través De algún Seminario Que ellos Vayan a Dictar A través De alguna Conferencia En la cual Ellos Vayan a Participar O en algún Audio Que ellos Hayan Producido Y la segunda Es trabajando Para ellos Gratis Identifica Alguien Exitoso Y a continuación Encuentra La manera Encuentra La forma De trabajar Para él A continuación Encuentra La manera De convertirte En alguien Indispensable Para él Conviértese En tu amigo Resuelvele Problemas Resuelvele Por lo menos Un problema Conviértete En alguien Que añade Valor En alguien Valioso Y en el camino Él te irá Soltando Las pepitas De oro En el camino Él te dará Sus propias Claves Para tener Éxito En el camino Tú te podrás Apalancar Con él El apalancamiento Con mentores Es importantísimo Porque nos puede Permitir Convertir 40 años De trabajo De ensayo Y de error En apenas 2, 3 o 5 años Eso es Velocidad En la consecución De los resultados Error Kiyosaki Es sin duda El mejor Escritor De libros De finanzas Personales El libro Padre rico Padre pobre No es el único Libro De Kiyosaki Que me he leído He leído Un montón Y creería Que me los he leído Todos Pero Padre rico Padre pobre Es el indicado Para alguien Que apenas comienza Es el indicado Para alguien Que apenas Quiere comprender Los conceptos Es el indicado Para alguien Que no sabe nada Y que como no sabe nada No sabe Hacia donde va Hacia donde Se dirige su vida Ni siquiera Tiene metas Si apenas Estás comenzando Si apenas Quieres Asimilar Estos conceptos Léete el libro Vuelvetelo a leer Revísalo Haz anotaciones Revisa tus anotaciones Y vuélvetelo a leer Hasta que todos estos principios Hasta que todos estos pensamientos Hasta que todos estos datos Y toda esta información Se quede tatuado en tu cabeza Se quede tatuada en tu mente Se meta en tu ADN Y te juro Que a partir de ese momento Ya no podrás descansar Porque comprenderás Cuál es tu potencial Comprenderás Que es verdaderamente Lo que te estás perdiendo Comprenderás Que es lo que estás Haciendo mal Entenderás Que seguramente Tu enfoque actual Es el equivocado Y que por lo tanto Tus hábitos Tus pensamientos Y tus acciones Se mueven En la dirección equivocada Espero que este video Te haya sido De tu total interés Espero que te haya Despertado la curiosidad Si es así Solo te pido Pulgar arriba Y compártelo En tus redes sociales Si eres nuevo En nuestro canal No olvides suscribirte Y al mismo tiempo Hacer clic En la campanita Para que no te pierdas Ninguna de nuestras Actualizaciones Recuerda también Que si tienes algún tema Que tenga que ver Con las finanzas Con las inversiones Con el trading Con la economía O con el emprendimiento Escríbelo abajo En los comentarios Leemos todos los comentarios Recuerda también Realizar nuestro curso básico Gratis Para aprender A invertir en bolsa Lo encontrarás En la descripción De este video Les pido Muchas gracias Por tu paciencia Y por tu atención Nos vemos En un próximo capítulo No es una receta normalita ¿O no? No está vendiendo La última receta De la cocina contemporánea Fusión No La receta Del pollo apanado ¿Es quién me iba a comprar La receta? Nadie Porque Más o menos Todo el mundo sabe Hasta yo Sé hacer un pollo apanado